¿Cómo cae señores? No se ve ni el puerto, yo sé que esté aquí en un balcón Mira qué manera de caer El edificio enfrente Me lo sacamos un poquito fuera Mira, 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 mira Eso es manera de caer No se ve ni el faro Mira, 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 mira Hay turbulencia ahí Es más fuerte Es que me ha dicho que entre, ¿no, Clara? Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Esto no limpito que se han quedado todos los edificios? Claro. Los dos coches se han quedado pobres. Los dos coches se han quedado. Los coches se han quedado. Y se va la moto. Ha recorrido ya una calle. Los coches se han quedado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!